¿Qué tal? Vamos a dar el inicio al acto de graduación infantil de este curso. Primero, en primer lugar, daros la bienvenida a todos, daros las gracias a los niños, por supuesto, que sois los principales protagonistas, a todos los maestros y maestras que han venido para acompañarnos y, por supuesto, a vosotras las familias, por acompañarnos en este día y por confiarnos al mayor tesoro de la casa, a estas niñas y niñas tan guapos que hoy se gradúan tras su paso en educación infantil. Esta mañana me he estado acordando que hace seis años he estado por aquí también con las dos tutoras, con María y con Ana, que en esa ocasión estaba como tutor graduando a los alumnos de educación infantil en aquel año, que esta tarde se gradúan después de vosotros en el centro de primaria. Y ahora estaba también María como paralela y Ana como maestra de apoyo con nosotros. Y ahora, pues, Ana y María han estado estos tres años con vosotros en infantil. El primer año, como recordáis, fue un poquito raro. Llegasteis al cole en plena pandemia, llevaban vuestros maestros mascarillas, aunque pudisteis disfrutar de unos patios especiales que vosotros mismos hicisteis porque disfrutaréis al máximo. Fuisteis a misiológicos niños del colegio que habéis tenido un patio para vosotros solos. Que habéis disfrutado de esta zona y habéis jugado muchísimo. Pues ya por fin ha llegado el día de terminar educación infantil, aunque nos quedan todavía algunas cositas más esta semana, pero hoy celebramos ese acto de graduación. Y hoy, pues no quiero apoyar mucho más, familia y niña, tenemos una sorpresa para arrancar. No vamos a presentar directamente a las tutoras, a Ana y María, sino que han venido unos músicos muy especiales que os pido que recibamos con un fuerte aplauso. Que son algunos plazos, que son capaces de clase. Un fuerte aplauso. Le ponemos a Ángel, a la guitarra. José también, de la guitarra lústica. Pran al rato. Y tapito a la batería. Le ponemos fuerte la pausa para nuestros colegios de música, os invitamos. Y vamos a cantar con lo que lo dejáis. Con una ocasión especial. Así que cuando nos digan las maestras, los alumnos, como bien habéis ensayado, chicos, vamos subiendo y espero que disfrutéis del acto. ¡Gracias! Pues si no cantas esta canción, no lo podrás hacer. No, 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 no. No, 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 no. Pues no tendrás que demostrar. Ojo,jo,jo,jo. Perfecto. Ya como canto, como hay que irnos, ya que ha pedido todo. ¡Ve a la luz a la mar! 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 ¡Ve a la mar! ¡Ve a la mar! ¡Ve a la mar! ¡Ve a la mar! campeones y campeonas. Parece mentira cómo transcurre el tiempo, pues ya llegó el momento de despedirnos de esta etapa tan maravillosa. Este hermoso viaje que comenzamos juntos llegó a su fin, pero no debe ser un momento triste, sino motivo de alegría, pues significa que habéis crecido y tenéis que continuar vuestro camino. Qué bonito es mirar para atrás, como asomándose por una ventana y recordaros con esa carita de asustados, agarrada a la pierna de papá y mamá, llorando desconsoladamente, mientras os invitamos a que pasaseis a las aulas, que durante tres años han sido y serán vuestro segundo hogar. Hemos trabajado mucho, embarcados en aventuras, desde el principito pasando por la historia de Alhama y terminamos soñando con maravillosas historias de cuentos. Queremos dar las gracias a todos nuestros compañeros, maestros y maestras, a nuestro conserje gaso, que más de una pelota nos ha bajado del tejado, y a nuestra banda musical, compuesta por papás de nuestro colegio, Fran, Jacinto, José y Ángel. Como podéis ver, nuestro cole es una gran familia. Junto a vuestras familias intentamos hacer de vosotros buenas personas. Hemos pasado momentos buenos y de los otros también. Mejor nos quedamos con las carcajadas con las carcajadas, la emoción, la sorpresa, los perdones, el juego, la alegría. Os aseguramos que en un lugar de nuestros corazones será siempre vuestro. Queridas familias, hoy queremos agradeceros el trato que nos habéis dado a lo largo de estos maravillosos años. Gracias a la mamá y papá que se han encargado durante tres cursos de ir a pagar, sacarme dinero, pagar esta cuenta, pues muchísimas gracias. A nuestros niños, no queremos deciros adiós. Mejor hasta luego, porque siempre estaremos ahí, muy cerquita, para lo que necesitéis. Un beso enorme para todos. Bueno, pues ahora vamos a ver un vídeo que hemos hecho, que hemos preparado con mucho amor, la señora María y yo. Esperamos que os guste, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues que esto no va a tener una duda, ¿vale? Vamos a seguir un poco tranquilitos, porque ahora sí que vamos a hacer una graduación de verdad, ¿vale? Y va a empezar la clase del jabalí, ¿vale? Un poquito de paciencia. Puedes subir Martín Bueno Sánchez. ¡Gracias! 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 ¡Fuiénulo, bella! Fabián Bailovan Sánchez Fabián Bailovan Sánchez Fabián Bailovan Sánchez Santiago Aileen Díaz-Marín Ajira Díaz-Marín Naira Fuertes Nicolás Aileen Díaz-Marín Sebastián Nicolás Aileen Díaz-Marín Naira Fuertes Nicolás Naira Fuertes Nicolás Aileen Díaz-Marín Enzo Martínez Hernández Saray Martínez Ruiz Irene Montiel Marín Jose Antonio Mora 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 Marín Ana Orcazada Orcazada Danilo Mora Marín Jose Antonio Mora Marín Marta Robles Baño Mora Marín Jose Antonio Mora Marín Lía Romero García Núria Romero Martínez 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 ¡Aplausos! 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 Ángela López Vivancos Gracias. Moreno Blaya Alejandro Navarro Vicente Álex Gracie Suárez Ana Pérez Puche María Ramírez Navarro Olivia Rodríguez Sánchez Alba Saborillo García Lucía Sánchez Moya Marina Sánchez Ruiz En Zopetre Estáncu Gómez David Tormo Martínez Y este niño que no lo conozco Mario Tudela Romero María Ramírez Bueno chicos ya estamos grabados ¿Cómo os sentís? ¿Mayores? Sí, ¿verdad? Pues mira, ha llegado el momento Que nos vais a decir lo que os ha gustado De estos tres años Conmigo ¿De acuerdo? Venga David Barrelé Vas a empezar A mí me gustaron los juegos en familia A mí me ha gustado jugar con mis amigos A mí me ha gustado A mí me ha gustado aprender los juegos en familia, las excursiones y la fiesta del agua. A mí me ha gustado hacer lo posible a la hora del almuerzo y jugar el fútbol de aquí. A mí me ha gustado ir al pequet para el teatro y a la sierra. A mí me ha gustado hacerse comunicación con las señas, no hay piedra. Y también me he divertido mucho en la semana cultural. A mí me ha gustado hacer trabajos en la clase. Me he divertido mucho en el pequet para el y en la fiesta del agua. A mí me ha gustado jugar el olíco de comida, amigos, sobre todo al lejos. A mí me ha gustado ser el responsable de la clase. A mí me ha gustado conocer las letras, ser el responsable del día y ver a mis señas. A mí me ha gustado que me lean cuentos y fábulas. A mí me ha gustado estar con mis señas y jugar en la clase de la viernes. A mí me ha gustado mucho el taller de movimiento porque es muy divertido. A mí me ha gustado hacer bombones y comer melón. Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido conoceros. Conoceros y que cada día me dierais un montón de abrazos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Guapos! 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 Bueno, está llevando esta actuación a su final, pero no hemos terminado todavía. Un poquito de paciencia. Ahora los niños del jabalí tranquilamente van a empezar a subir. Adelante Martín, Paola, Jalé. ¡Guapos! 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 ¡Gracias! Bueno, chicos, y el acto ya casi viene a su fin, pero me han dicho por aquí unas mamás, no mováis de sus seños, pues eso, como ha dicho una mamá, dadle las gracias a Ana y a María, y por aquí me han dejado un regalito que le tenéis que dar cada una de vuestras seños. Vale, chicos, nos quedamos aquí, que os voy a dar a sacar, y por aquí tienen para Ana y para María. Muchísimas gracias, familia, esperamos que haya pasado una tarde. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Queridos niños, mamás, papás, muchísimas gracias de parte para nuestra señora María y de todos los niños de la clase de jabalí. Gracias. Me han regalado para que me relaje un ritual de relax. Vamos. Muchas gracias. Ahora toca seguir con la fiesta, nos vamos de cena a los que podamos y seguimos divirtiéndonos un poquito más. Muchísimas gracias. Aplausos. Muchas gracias. Aplausos. 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 Los papás se han pegado poco a poco para ir recogiendo a su niño. Por esta escalera va a salir o por aquí, por la escalera de aquí van a salir los rostros. ¡Gracias!